48 ciudadanos en total entraron a la disputa para convertirse en candidatos independientes a la presidencia de la república, informó el Instituto Nacional Electoral al concluir el proceso de revisión de solicitudes y descartar a 39 ciudadanos que no cumplían los requisitos. El PAN y el PRI prevén definir este viernes el método de selección de sus candidatos a la presidencia de la república y otros cargos de elección popular rumbo a 2018. Los partidos revisarán y votarán las propuestas enviadas por los comités estatales sobre el método de extracción de candidatos para gobernador, alcaldes, diputados federales, locales y senadores, que puede ser por elección interna, la designación y la elección abierta a la ciudadanía. En México, alrededor del 30% de los casos de cáncer de mama se presentan en mujeres menores de 40 años de edad, así lo reveló el Instituto Jalisciense de Cancerología. Detalló que actualmente no existe un registro a nivel nacional ni datos concretos sobre el padecimiento en el país. Sin embargo, según información de varios estados, la enfermedad ha aumentado considerablemente. Este domingo 29 de octubre finaliza el horario de verano en la mayor parte de la República Mexicana, ante lo cual se recomienda que la noche del sábado 28 de octubre, antes de irse a dormir, las personas atracen su reloj una hora. Con lo anterior se busca aprovechar más la luz natural y ahorrar energía eléctrica. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano presentó una plataforma en línea para consultar la información levantada del censo realizado tras el sismo del 7 de septiembre en Oaxaca y Chiapas. El sitio transparencia.cedatu.gov.mx contiene listados y estadísticas de las 121.701 viviendas que sufrieron daños parciales o totales por el terremoto que azotó a ambos estados, así como de las personas beneficiadas, con los apoyos de reconstrucción provenientes del Fondo Nacional de Desastres Naturales.